Nosotros que somos tan curiosos, nos andamos fijando que Rosa Fuentes celebró su cumpleaños y sacó todas sus mejores joyas de la caja fuerte. Bueno, se puso su reloj, era bella, ven que mi ojo no se equivoca y eso que ya necesito operarme los ojos, pero no se equivoca ese ojito mío. Y apareció con su Rolex y yo me quedé cortita. Ayer dije ese Rolex de oro rosado, si es auténtico valdrá unos 12 mil dólares. Miren, no sé nada de Rolex, sí, yo soy sobre otros relojes, pero de Rolex parece que no sé nada. En la mañana me llamaron una amiga más acuciosa que yo y me dijo, discúlpame, ese reloj no baja de 50K. O sea, de 50 mil dólares ellos. ¡Wow! Eso seguro que el Paolo Hurtado le compraba cuando era el esposo modelo, cuando compartía todo lo que iba ganando en Europa con el amor de su vida, con Rosa Fuentes, con quien había formado una familia y le compraba sus joyitas, su tremendo relojazo. Y él también descubrimos que también tiene un Rolex. Pero además hemos descubierto otras cosas en el clóset de Rosa Fuentes. Realmente, mirando sus fotografías, hemos dado una revisada a que ella, las marcas de lujo, no le son ajenas. ¡Háganse pa' allá los Casios! ¡Chu, chu, chu, chu! Porque misma Shaki, Rosa Fuentes muestra que no solo es un Rolex, sino también usa esta joya en la manito. Sí, como la hurraca es recontra zapato roto, se dio cuenta en una que es un date pingol de la firma inglesa que tiene un precio de 51 mil cocos. Pero abran bien los ojos porque este solo sería uno de los tantos regalos que el caballito Hurtado le regaló a Rosa, cuando una Yosmeri aún no aparecía en su camino. Y dándole un ojito a las redes de Rosa, al toque nos dimos cuenta que le encantan las joyas, y sobre todo de la marca Finolis Cartier. Chequen cómo posen estas fotos con ropa sencillita, bien clásica, pero en la mano derecha usa una pulsera Love de Cartier en oro amarillo, que no baja de los 8 mil 50 euros. Y le decimos sencillo porque no vemos mucho brillo, mucho diamante, o si no, el precio subiría. A ella también le gustan otros modelos como el Jazz and Clow, y este en tamaño pequeño, con 20 diamantes nomás, y con un total de 0.18 kilates, oscila en 5 mil 500 euros. Una cosita de nada. Esa rosa sí que tiene buenos gustos, porque también tiene anillos de la misma firma, y los luce horonda en cada salida, en cada momento especial para ella, hasta cuando posaba con el caballito, quien claramente no se queda atrás. Porque este reloj es un Rolex presidente de oro amarillo, de 45 mil 500 cocos. Todita la familia luce buenos trapos. Gucci, Dolce, Louis Vuitton, una marca que sería de las favoritas de rosa. Miren estas fotos de la casa francesa de 980 euros. Escuche bien, 5 mil 500 verdes. Ay, 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 que tales engreimientos que le daban a la rosa. Pero caballito ni te ilusiones mucho, porque igualito es, ni con todo el oro del mundo, ella cae. Así que mejor sigamos, porque rosa es amante de las carteras. Tiene esta Christian Dior de 3 mil 298 cocos, que usa casual en una salidita a la playa. Y en un viajecito por las Europas hasta paseaba con pañalera de marca. Y no cualquiera, sino con esta Gucci de 1,350 euros. Y uno chapando la mochila del cole para meter los pañales. Bueno, la que puede, puede. Y obviamente no puede latear con cualquier tábano, pues. Ella también usa esta Gucci de 940 euros. O estas Dolce de 1,895 cocos. Y para cuidar sus ojos del sol, una San Loren de 359 dolarillos. No caen nada mal. Bueno, Ro... Pero, por supuesto, caballito ha jugado en Europa. Ellos han estado tiempos residiendo fuera. Y lógico es que cuando comenzara a ganar, pues. No solo se compara él algunas joyas, sino que también le regalara a su esposa, con la que había decidido formar una familia, pues. Las joyitas a la altura. Y miren este Rolex que ayer nosotras, bien zapa, nos dimos cuenta al toque, que tenía un bobazo ahí. Lindo, ¿no? A mí me jala el ojo. Esas cosas bonitas. Me jalan el ojo. Claro, no lo pude identificar inmediatamente, pero miren, es un súper reloj el que ella lleva. Claro, yo sé que en este país uno no puede ir a comprar al mercado con relojes así, pues, Rosa. O sea, yo sé que Rosa anda preocupada porque ahora le hemos dicho el valor, pero tú sabes que hay una banda acá en el Perú que solamente te roba Rolex. Así que mucho cuidado donde lo guardes. Mucho cuidado. Y miren todas las joyitas que tenía, ¿sí? El clavo de Cartier con algunos diamantes, porque los hay sin brillantes, los hay todo con brillantes. Además, las carteras. Era bien engreída por el esposo, bien engreída, porque ella se dedicaba solo a la casa, pero estaba bien. Además, no vivían acá, ellos vivían en Europa, ¿no? Y miren el relojazo también que luce él ahí, porque ese reloj es el de él, ¿no? Que es otro Rolex también, que ahora se han disparado los precios de los Rolex, más o menos en unos 40 mil dólares, me dicen que estaría ese reloj de caballito. Ahí está, miren, 45 mil 500 el reloj de caballito. Vaya, 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 vaya. Se impresionó la... Ay, pero no puedo hacer ese... Bien malosos, oye mi producción. ¿Cómo van a comparar el reloj de Paolo Hurtado, que le regaló a Rosa con el relojito que le ha regalado el Davis Orozco modestamente a la Casandra, pues? A la... Claro, pues, mira, mira, una... Había una coma y varios ceros de diferencia ahí, ¿no? Pero ella bien agradecida, ¿no? La Casandra como si le hubieran regalado el súper regalo de ella. Ay, qué lindo me consiguió la colección que yo buscaba. Yo creo que nadie en tu sano juicio está buscando la colección de Philip Plain para llevarlo como reloj. Pero dicen que lo que se agradece es la voluntad que tienen de regalarte. Yo entiendo, ¿eh? Entiendo eso. No sé, yo siempre he sido tan malagradecida con los regalos que... Trato de entender a la gente que cuando le regalan algo dicen, ¡Ay, qué lindo! Eso era lo que yo quería. Porque de veras, comparado a mi cara, cuando a mí me regalan algo que no es lo que yo quiero o lo que yo merezco, yo realmente pongo la caraza así. Y de verdad, no les miento, es la verdad, soy bien desagradable cuando algo no me gusta, cuando un regalo no me gusta. Agarro y pongo la cara y digo, no me gusta. ¿Puedo devolverlo? Ha, 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 ha.